De verdad, esto es un espectáculo de gran calidad, esto no es una cosa común. Lo recuerdo vividamente que cuando Jorge Torres, a quien me dedico un saludo que está internado y recuperándose, me lo presentó a Enrique y me describió un poco lo que era su proyecto, yo tuve mis dudas. De verdad tuve mis dudas, digo, lo colocará, promociones, además espectáculos de gran calidad que tienen un costo elevado, que hay que financiarlos. Y bueno, este hombre lo logró, este hombre lo logró y bueno, y ahora año a año esto se viene superando. Y esto se instalará como a perpetuidad en este departamento de vuelo a quien sea cual fuere el intendente que le toque gobernar. Tenemos precisamente, yo lo decía el otro día, esta colonia de Sacramento tiene muchas virtudes. Si ustedes miran hacia Buenos Aires, hacia Río La Plata, tiene un paisaje espectacular. Este Bastión del Carmen es una belleza. La colonia tiene valores patrimoniales extraordinarios, es un valor histórico y patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos gente muy educada, tenemos gente que es muy profesional en la atención al turismo. Y bueno, en esos momentos en que estamos atravesando, no por una crisis, pero por momentos realmente de dificultades, sobre todo por la situación de la República Argentina, tenemos que regular los esfuerzos y apostar a la calidad. Y estas son verdaderas apuestas a la calidad y lograr que gente de otro país se no visite y hable de nosotros. Porque esto hay que vertear, no solo es tener cosas hermosas desde todo punto de vista, sino también que desde afuera nos conozcan. Y yo la verdad que en estos dos días que he estado en la colonia, lo he visto en siempre. Dos días que ocasionalmente fui a almorzar afuera, vi todos los restaurantes llenos. Un lunes, un martes, una cosa que a mí me llamó la atención y me alegró mucho. Y nos está demostrando que este momento lo vamos a superar. Y que vamos a seguir apostando a la calidad. Vamos a seguir apostando a este tipo de espectáculos. Fíjense si será valeroso este hombre que hace el concierto a la bola del debate presidencial. Si será valiente. Pero igual hoy va a tener un lleno completo porque vamos a tener un espectáculo extraordinario con la filarmónica, cuatro piadas. Me está casi convenciendo que no vea el debate. Me tiene apretado porque no vea el debate hoy. Pero bueno, yo estoy seguro que vamos a vivir varios días muy felices. De donde cumpliremos el objetivo deseado. Bueno, que la gente disfrute de esto. Y que la gente sienta que esta es una tierra hermosa, que es una tierra hospitalaria, que es una tierra educada, de muy buena gente. Y bueno, y que sigan visitando como ahora. Porque nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser gobernenses.